Excelentísima señora presidenta, señorías todos, muy buenas tardes. El Grupo Parlamentario Popular trae precisamente esta moción, una moción en cierta manera parecida a otra que trajimos y estuvo a punto de salir a la cuestión de un año y medio, que va precisamente sobre los planes que debe establecer el Estado central para mantener que no solo no haya fugas del talento, sino que el talento y nuestros jóvenes se puedan quedar en España con programas, con becas y con medidas específicas que se puedan cumplimentar y por lo tanto llevar a cabo. Me ha venido muy bien esta mañana que hemos tenido una reunión, todos los grupos parlamentarios, con el Consejo Juvenil de España, que han dicho cosas muy interesantes y, de hecho, voy a remarcar tres puntos que uno de los intervinientes, uno de los jóvenes que están en el Consejo de la Juventud de España ha dicho. Falta transparencia y conocimiento de ese plan de retorno a España. Efectivamente, yo creo que fue una situación pre-COVID, hubo una idea muy bonita, con 50 medidas, a la que iba a entrar el Gobierno central, diferentes ministerios, las comunidades en colaboración con las comunidades autónomas, la participación de empresas, los agentes sociales, pero después ha habido, tal como expone el grupo en la enmienda, unos pocos vídeos que han colgado, un pequeño informe de evaluación, pero muy, muy, muy somero y para nada se ha cumplido la expectativa de lo que era el plan retorno a España dentro del Erdogan Volvemos. Un boletín oficial prácticamente de 800 páginas. ¿Qué es lo que se pide con esto? Pues exactamente que el Estado haga medidas específicas, dar al retorno, no solo para… Primero, para que vuelvan aquellos que quieran venir. Hemos invertido muchísimo en talento. No tiene por qué ser específicamente universitarios. También ustedes saben que dentro del Servicio Español de Internacionalización de la Educación, la formación profesional superior entra dentro de la educación superior. Tenemos grandes técnicos superiores. Ustedes han apostado mucho en la formación profesional dual dentro de la LOMLOE, como especifican. Entonces, queremos un plan a largo plazo, especificamos un plan a largo plazo, para que estos jóvenes, que esta mañana nos lo demandaban, nos decían, que el Real Decreto del Estatuto Personal de Investigadores de Formación, firmado el 1 de marzo de 2019, no llegaba ni al 2% de producción interior bruto y que eran unos 16.422.000 euros lo que daban, menos que el salario mínimo profesional. Las programas y becas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo soy vicepresidente del Segundo Asunto Exterior, sí lo conocía. Pero ellos mismos han expuesto que están haciendo trabajos no remunerados, incluso sin dar de alta a la seguridad social, cosa que no nos parece de acuerdo. Entonces, esta falta de oportunidad a los jóvenes emigrantes, yo pienso que efectivamente ya se ha quedado en desuso este plan retorna, porque era del 2018 a junio de 2020. Tenemos la Comisión de Juventud por primera vez en el Senado. Los jóvenes nos han dicho esta misma mañana que les faltan oportunidades y que muchos no se pueden quedar y tienen que emigrar, otros quieren volver y no pueden. Y después hay una cosa. Igual que hay otros ministerios, por ejemplo, también en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tiene unos planes estatales, al igual que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, tiene unos programas de cooperación territorial que no invaden en ningún momento las competencias de las comunidades autónomas, todo lo contrario. Suman a los programas que tienen cada comunidad autónoma. Yo, desafortunadamente, a ser una ciudad autónoma, pues muchas de las competencias carecemos en ella. Ahora sí que es verdad que animo a todo el mundo que vaya allí, a todos los jóvenes de España relacionados con las nuevas tecnologías, porque tenemos un régimen fiscal y económico muy bueno. Así que pido, por favor, a su señoría que tengáis en cuenta que no es una petición del Grupo Parlamentario Popular, sino que es una petición del sentido común y que quien ha podido asistir esta mañana a la petición de estos jóvenes que representan el Consejo Escolar de la Juventud, perdón, el Consejo Juventud de España, han referendado, han pedido y han demandado. Así que voy a esperar al turno de enmiendas para proponerle al resto de grupos parlamentarios una posible transaccional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo quería proponerles, y ahora simplemente pido disculpas a aquel grupo político que no haya podido llegarle la posible transaccional. He hablado con compañeros que nosotros estamos dispuestos a aceptar. La enmienda de Junts per Cat nos parece, y lo hemos debatido entre diferentes grupos también, y además lo pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular, que puede ser problemática. Porque ya las comunidades autónomas, ya le vuelvo a decir lo mismo, no es el caso de las dos ciudades autónomas, que no tenemos competencia, pero ya las propias comunidades autónomas, y sobre todo las más potentes, tienen ya sus propios desarrollos y sus propios programas, como en mociones anteriores han salido. Y, por lo tanto, pensamos que el Estado central, como ya le he dicho, los programas de cooperación territorial, los campos científicos que hay dentro del Ministerio de Educación y Formación Profesional, incluso las becas de Ramón y Cajal, que no sabemos si se van a perder o no con la nueva ley de ciencia, pero por la razón estatal, vemos que no es necesario en cuanto que ya las autonomías tienen desarrollados sus propios programas. Entonces, este sería más del Estado central, dentro del equilibrio territorial y dentro de los programas de cooperación territorial. Entre ellos, por supuesto, usted ha dicho que no hemos tenido en cuenta, si hemos tenido en cuenta el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se lo ha hablado a un senador que en su tierra ha tenido que llegar por una gran crisis, gran parte de estos programas, y también el plan de garantía juvenil. Lo que pasa es que todavía no nos va a dar tiempo a evaluarlo, porque del 21 al 27 todavía nos quedan unos poquitos años. No sabemos, señoría, si vamos a estar aquí o no vamos a estar aquí. Pero yo en ningún momento les he dicho que no. Yo simplemente he llevado la voz, como si usted verá, de los jóvenes de esta mañana, los que nos decían, casi todos los boletines oficiales del Estado siempre vienen que todos los planes, programas, proyectos tienen que tener un impacto. Entonces, claro, el plan de retorno a España, en el que se iban a beneficiar 24.000 jóvenes, en el que se iban a dar 24 millones de euros, en el que… Y después ha quedado, sí que es cierto que ha venido… Luego vaya finalizando, senador Muñoz. Sí, sí, ya termino, me sienta. Sí, es verdad que ha venido una pandemia que ha cambiado muchísimo, que ya se ha acabado ese plan, pero no queremos que resulte como eso. Queremos mucha más información que unos pocos vídeos colgados en la página web de la Secretaría de Estado de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social. Así que, si sus señorías quieren, y discúlpenme con los que no podía hablar, proponemos firmar una transaccional que sería impulsar todas aquellas medidas específicas para que el talento joven permanezca en España y no se vea obligado a emigrar por desempleo y falta de expectativa, tomando como referencia para supuesta marcha efectiva el plan de recuperación, transformación y resiliencia y el plan de garantía juvenil plus 2021-2027. Muchísimas gracias, señora presidenta. Nos harían llegar, entiendo, la propuesta transaccional que requiere la firma de cuatro grupos parlamentarios. Yo no he tenido la oportunidad de hablarlo con la compañera Jusper Katt porque eso lo he dejado a la compañera del Partido Nacionalista Vasco, hasta ahora la firma del Partido Socialista y el compañero de los Paragones. Perfecto. Como tenemos tiempo, vamos a votar al final. Señora presidenta, señorías todos, muchísimas gracias. Gracias por todas las aportaciones. Efectivamente, como han dicho las senadoras de diferentes grupos políticos, algunas comunidades autónomas tienen ya sus propios programas, además no solo para universitarios o de formación profesional, sino incluso para jóvenes que han tenido que emigrar por cuestión laboral. Nosotros agradecemos a todos el tono, por supuesto, que han tenido que hacer la propuesta, pero sobre todo a los que han, a los grupos políticos, concretamente al grupo parlamentario democrático, también al cántabro, al mixto, al Partido Socialista Obrero Español y a nuestro grupo. Por hacer una transaccional en la que se ha cogido los dos nuevos programas, podemos entender que hay una situación post-COVID, que el programa anterior no nos gustaría que volviese a redundar la falta de transparencia, que ya le digo que esta misma mañana, señorías, los jóvenes nos han dado, como siempre suelen hacer una elección. Y le voy a dar ya para terminar el agradecimiento por parte de todo el grupo parlamentario popular en aras de la juventud, en aras de su retorno, en aras de que se queden en su país aportando lo mejor de lo mejor. Y me quedo con dos revistas que además hablan de profesiones y de juventud, ciencia, innovación y profesiones. Y, por otro lado, los sueños profesionales de la juventud no encajan con la diversa gama de empleo del futuro. Es decir, ya de por sí los jóvenes se encuentran perdidos, se encuentran bastante desalentados, para que un Estado no coja y dé medidas específicas, impulse realmente unos programas para que se queden y realmente tengan. Y el Estado central debe velar y debe ser garantista de todo ello, independientemente de cada comunidad autónoma. Vuelvo a repetir, yo vengo de una ciudad autónoma que muchas veces se toma como entidad local y, desafortunadamente, carecemos de muchos programas que existen en otras comunidades. Por eso, para nosotros son muy importantes los programas estatales, son muy importantes. Vuelvo a decir lo mismo, bajo nuestro humilde punto de vista, no interfieren en las competencias de las comunidades autónomas, debido a que hay otros programas del Ministerio de Educación y Formación Profesional que son así, pero respetamos todo. Así que, a todos muchísimas gracias y todo en la edad de la juventud, divino tesoro.